Ok, comenzamos entonces. El día de hoy vamos a revisar cómo hacer para que recibas una alerta si el precio cruza cierto nivel en tu plataforma de MetaTrader 4. Y para esto necesitamos combinar dos cosas. Necesitamos combinar por un lado lo que es el uso de las alertas de precio de MetaTrader y necesitamos activar la opción de enviar por correo electrónico una alerta. Entonces vamos a ver primero la parte de cómo activar el envío de correos electrónicos por medio de la plataforma de MetaTrader. Para eso te va a hacer el menú herramientas, opciones y ahí en la pestaña correo electrónico te van a aparecer las configuraciones para que pongas tú lo que es tu cuenta de correo electrónico. Aquí, por ejemplo, para este día de hoy he configurado mi cuenta de correo de Hotmail, la de 7 pasos que tú conoces, con los servidores. De hecho, para hacerlo más fácil, déjame ponerte aquí los rellenos de estos campos más comunes que puedas encontrarte, los de los correos genéricos. Para empezar, a ver si puedo hacerlo más chiquito para que puedas entrar, a ver si ahí se ve bien. Para Hotmail, lo que vas a utilizar en el campo del servidor SMTP es smtp.live.com Donde te pregunte tu username, lo que vas a poner es tu cuenta de Hotmail. Donde te pregunte tu password, bueno, pues le pones tu password con el que accedes a Hotmail para poder leer tu correo electrónico. Y en el puerto puedes poner o 25 o 465. En lo que es el, ya traducido aquí a la plataforma, en servidor SMTP, pones smtp.live.com. Usuario, todo tu correo electrónico completo, como lo tengo yo. La contraseña, bueno, pues la contraseña que tengas tú. Y en D y para es para que tú los puedas identificar. Por lo general, lo más apropiado sería poner el mismo correo al que estás mandando a la cuenta, ¿no? Porque es un correo que te mandas de ti para ti, vamos a decirlo así, ¿no? Ya que lo tengas puesto, oprimes el botón probar. Y a la hora de poner el botón probar, debería de enviarte un correo electrónico que dice test para ver si realmente funcionó. Si logras tener la información bien configurada, te va a decir que el mensaje se ha puesto correctamente en la cola. Y luego te dice, cambia la vista del diario para obtener más información. Aquí lo que te está pidiendo, le voy a dar a aceptar ya para hacer esta pantalla. Es que abras tu terminal, la pantalla de terminal, y te pongas en la pestaña diario. Te fijas, la tenía yo limpia, o bueno, la había limpiado antes de iniciar esta parte de la explicación. Porque esto es el mensaje que te va a poner, te va a decir, mail, test message has been sent. Es decir, la función de mail mandó el mensaje de prueba. Y si te pones dentro de tu correo electrónico, yo aquí, por ejemplo, he programado que me redirijan, los correos electrónicos de la plataforma a esta subcarpeta de alertas. Y aquí, si le doy clic a la de test message, me manda con el texto, this is a test message. Es decir, pues ya esto es lo que cubriría, digamos, la parte que te prueba que el correo electrónico sí está funcionando. Ahora vamos a ver, esta es la primera parte. Lo primero era tener correos electrónicos enviables desde la plataforma. Lo que sigue es pedirle que me mande la alerta de precio. Esto está diseñado para que, por ejemplo, lo pongas con tu operador de telefonía, que eso sí que te puede dar el mensaje mucho más rápido, casi todos los operadores de telefonía tienen un correo electrónico para cada número telefónico que tienen, desde celular. Entonces, pones el correo de tu celular y entonces te viene un mensaje al celular avisándote del cambio de precios. Y ahí sí es inmediato el asunto. Pero bueno, vamos a ver. Activado, le pones que por correo electrónico lo quieres. Pones el par que estás buscando, en este caso es el euro dólar. Le pones la condición. Creo que aquí va a empezar a correr hacia arriba, así que le voy a poner bit mayor a... Está en 13.96. Vamos a ponerle bit mayor a 13.99, ¿no? 13.99. Aquí en fuente le pongo resistencia rota euro. Mira si funciona la alerta. Ok. Pongo que aquí tendría que poner enviar, ¿no? Entonces, le damos ok. Y ahí está la alerta. O sea, en diario se está funcionando esta alerta. Resistencia. Ahí está, mira el correo. Resistencia rota euro ha sido enviado. Y ahora, y funciona cada vez que se da la interacción de ese nivel. Así que, en interacciones ponle uno porque si no te va a cargar la carpeta de mensajes, con cantidad de mensajes. Vamos a ver, vamos a revisar aquí el correo electrónico. A ver si me llegan estos correos. Ahí está. Y esto es lo que aparece, ¿no? Resistencia rota del euro. Y el texto, mira si funciona la alerta. Y así es rápidamente, ya después de tanta vuelta, cómo se logra hacer que MetaTrader te mande una alta por correo electrónico. Y ya después de los cinco emails que ha mandado, esto es lo que debes ver que aparezca en tu diario para confirmar que sí funcionó. Ya debes tener el aviso desactivado. Aquí es donde, déjame meterme a modificar para mostrarte. En el tema este de iteraciones máximas, deberías de poner una para que solo te mande un correo electrónico. Y no cada vez que el precio se mueva por esa zona, te esté mandando un nuevo correo. Y básicamente esa es la idea.